Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, disculpen el atraso, me tocaba venir desde Nicoya y siempre se nos corrió un poquito la hora, además que lo intentamos. Yo quisiera, antes de entrar al tema en sí de la reforma fiscal y de su impacto, y sabiendo que el tema de la condición de la mujer en nuestra sociedad es tan complejo y tiene tantas aristas, en todo caso quisiera dejar algunos planteamientos antes de que empecemos a tratar la reforma. Esos planteamientos los voy a tomar de esta infografía, es una infografía del INE, el INE la sacó este año para el Día de la Mujer y recoge algunos datos que valen la pena considerar antes de que hablemos de cómo impacta una política económica, en este caso una reforma fiscal a la población femenina en Costa Rica. Bueno, ahí viene un poquito la caracterización asociada a la demografía, ¿no? Somos el 49.6% de la población, creo que eso a veces hay que considerarlo, nos insistimos quizás discursivamente en hablar de minoría, porque las mujeres no somos una minoría, somos casi la mitad de la población. Ahí viene un poquito la autoidentificación del nicorracial, pero por sobre todo este cuadrito de acá quisiera que también lo rescataramos y lo consideráramos. Vamos a ver, ¿qué entendemos por calidad de vida para las personas? ¿Cómo logramos una mejor calidad de vida dentro de ella la salud y el acceso a salud? A la mujer hay que analizarla tanto desde el aspecto meramente económico de labores remuneradas como de las no remuneradas. Esta parte, lo que tiene que ver con la remuneración laboral, el trabajo que sí es pago, tiene enormes diferencias. Nosotras tenemos promedialmente un salario más bajo, tanto en el sector público como en el sector privado. El salario promedio en el sector privado es de cerca de 374 mil colones y una mujer su promedio es aún menor que eso y si se es de zona rural es todavía más bajo. 6.2% de menos en todas las ocupaciones, son los datos que nos cuenta el INE, en las que son profesionales, científicas y lo que categoriza el INE como intelectuales, 16.8% menos. De hecho, ahora vamos a ver que las mujeres tenemos en promedio más educación que los hombres y aún así ganamos menos y 6.4% en ocupaciones de categoría más elemental según el INE. Eso es en cuanto al trabajo remunerado como tal, pero además también hay una encuesta, la encuesta del uso del tiempo, también aquí viene un dibujito al respecto que habla de las labores de cuido de las mujeres. Sabemos que las mujeres asumen en la casa, labores de cuido de la niñez y de la persona adulta mayor y sumado a eso están las labores del hogar, que no son remuneradas pero son trabajo y que es una parte de la invisibilización de esas tareas que a las mujeres cotidianamente les toca asumir y que determinan mucho de sus verdaderos accesos a otras posibilidades. Porque entonces la mujer estudia más, pero lo hace aún cargando con más cuido de más familiares, aún cargando con más horas de trabajo al día en la casa y cuando logra encontrar trabajo, ya vimos la anterior, aún así tiene menos remuneración. Y en materia de desempleo, la tasa de desempleo abierto de las mujeres es superior y también su tasa de subempleo, ahí no viene. Pero ambas son superiores. ¿Qué significa eso? Que la mujer tiene mayor probabilidad de estar desempleada o subempleada. Subempleada es la persona que buscó trabajo, quería trabajar un tiempo completo pero solo encontró un tiempo parcial. De hecho hay dos formas de leer el subempleo. Este es el subempleo, una de las categorías y es la que usualmente utilizamos, pero hay algunos otros teóricos que también categorizan el subempleo menos visible que es aquel que tiene que ver con el salario esperado. Es decir, que yo me gradúo como profesional, espero un salario de X monto, pero lo que hay en el mercado disponible para mí es menos que eso. Y yo sé que no es lo que corresponde a mí, pero es lo que hay. Esa es la realidad laboral remunerada a las mujeres. Eso tiene implicaciones sobre su calidad de vida, inevitablemente. Implica menos capacidad de compra. Si su salario es menor que la de los hombres, el de los hombres implica menos oportunidad de acceder a bienes y servicios esenciales y no esenciales. Implica también menos tiempo para el ocio y menos tiempo para actividades que le permitan desarrollar otras habilidades u otras capacidades que inclusive le faculten, por ejemplo, a sentidos de innovación o a sentidos que tienen que ver con desarrollo de sus nuevas habilidades como persona. Eso se le dificulta más a la mujer porque tiene menos tiempo disponible. Y finalmente, la última partecita de esta infografía, bueno, no dejemos la penúltima, no importa, veamos la anterior, esa, ¿sí? Esta es bien importante también porque habla de la brecha en la pobreza. Claro, si la mujer tiene menos acceso al trabajo y al trabajo que tiene acceso es de menor calidad, el subempleo es precarización laboral. Y el desempleo implica no poder acceder a un ingreso necesario para subsistir. También implica dependencia económica. Es un elemento más cualitativo pero que pasa precisamente por el área de la calidad de vida de la mujer. Por supuesto que ese conjunto de elementos se reflejan en una menor condición de vida para la mujer, menores oportunidades, menor capacidad de vida de la mujer. Y eso implica que el 31% de las jefaturas femeninas, 31% más alto que jefaturas masculinas, es la brecha de las mujeres en pobreza. Es decir, cuando escuchamos la expresión de que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? A eso se refiere. Se refiere que la mayor parte de las jefaturas femeninas, de las jefaturas en pobreza, son femeninas, son mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando hablemos de cualquier política económica, sea una reforma fiscal o sea cualquier otra cosa, tendríamos que recordar que cada vez que hablemos de pobreza, estamos hablando de quién principalmente, de mujeres. Es de ellas, de quienes estamos hablando por sobre todo. Y eso necesitamos tenerlo pegadito ahí, como una especie de mensaje con clip, porque si se nos olvida, desnaturalizamos el impacto diferenciado que tienen las políticas regresivas sobre la mujer. No es el mismo impacto que sobre el hombre. Y finalmente, el último cuadrito, ahí está lo de la brecha y cuido que les comentaba yo. El último cuadrito es precisamente el dato asociado a la educación. Las mujeres tenemos en promedio mayor nivel educativo que los hombres en Costa Rica. Ahí está, 63.5% más alto la cantidad de diplomas otorgados en educación superior que los otorgados a los hombres. Nos graduamos más de universidades, las mujeres. Pero accedemos menos al trabajo y al trabajo que accedemos es más precario. Tiene menos salario. Esto es un poquito, y lo traía para que contextualizáramos la discusión de la reforma fiscal. Sabiendo que la situación relacionada con la condición de las mujeres es así de compleja, sabiendo que no estamos en las mismas condiciones, no tenemos nivelada la cancha en la práctica. La siguiente pregunta es qué entendemos por salud de las mujeres. La salud es un marco bien integral. Ahí cualquier compañero o compañera que sea experta en una de estas ramas puede contarnos un poquito más. Pero es una profundización de las condiciones integrales de vida de una persona. Habla del acceso efectivamente a los servicios de salud y a los bienes de salud, como la medicina, el medicamento. Pero también hay otros elementos en la mujer que hay que considerar. Si la mujer es quien está relacionada a las tareas de cuido, ¿qué pasa cuando precarizamos la situación de esos miembros de la familia que ella cuida? También a ella le recae ese peso adicional. Cuando la persona adulta mayor está en peores condiciones, cuando hay más violencia en la casa, o cuando la niñez tiene menos acceso a servicios elementales, a la mujer eso de manera indirecta también le afecta. Porque ella en la práctica está encargándose de muchas de estas relaciones de cuido. Entonces, el entorno en el que se desarrolla la mujer es parte de la salud que ella pueda al final tener o no como sujeto de la sociedad, como sujeta la sociedad. Entonces, vamos a intentar entenderlo en la integralidad. ¿Por qué? Porque la política económica que vamos a analizar ahora, tenemos que analizarla considerando que la población vulnerabilizada en la sociedad costarricense es la mujer. Y no digo vulnerable, porque la mujer no es vulnerable. La mujer ha sido vulnerabilizada por el sistema en el que vivimos. Y esta reforma fiscal en particular, ahora vamos a discutir el contenido, vamos a ir intentando desglosar qué significa. Pero les hago un gran resumen desde ya y en adelante. Si aumentamos los costos de los bienes esenciales y sabemos que las refacturas en pobreza, la mayoría son mujeres, evidentemente hay un recargo peor para ellas en su calidad de vida y en su salud. Los medicamentos son un ejemplo muy explícito de las implicaciones que tienen. Precisamente el ejemplo de los anticonceptivos es uno de los más reveladores. Y también lo que tenga que ver con programas sociales. Si la población que tiene menor calidad de vida en Costa Rica es la mujer o la mayor parte de las refacturas en pobreza son mujeres, ¿para quién esperamos que estén dirigidos los programas sociales? Para las mujeres. Muchas de estas personas que al final son sujetas de un programa social son mujeres. Eso es lo desesperable porque son las que están en peores condiciones. Entonces, afectar programas sociales es afectar diferenciadamente a esa jefatura femenina que está bajo la línea de la pobreza. Y vamos a intentar leerlo así, ¿no? En la integralidad de lo que esta reforma fiscal plantea para la mujer. La reforma fiscal es regresiva tanto para hombres como para mujeres. Eso quiero que lo tengamos claro, ¿verdad? Todos compramos la canasta básica. Lo que quiero decir es que hay una intensidad superior sobre la mujer por ser la población vulnerabilizada. Entonces, si quieren podemos pasar al otro, ese es el texto. Sí. Lo voy a tener ahí como respaldo. Si a lo largo de la conversación ustedes quieren que hagamos alguna pausa porque tienen una duda o tienen una observación, no se preocupen. De una vez levantan la mano y salimos de la pregunta de una vez para que no se nos vayan quedando como por ahí. Sí. Inclusive, si alguien tiene dudas en particular, en donde quisiera ver dónde es que dice tal o cual cosa en la reforma, por eso la traje, para que ustedes también puedan por ahí escudriñar. Y si al final alguien quiere llevársela, pues con todo gusto se las puedo pasar. Muy bien. ¿Cuál es el contenido de la reforma fiscal? Primero vamos a leer el contenido y después nos vamos a acordar de las implicaciones que tiene sobre la población vulnerabilizada femenina. ¿Ok? El capítulo número uno es el capítulo del impuesto de ventas transformado al valor agregado. ¿Qué significa eso? Bueno, actualmente solo los bienes pagan. Iba. Iba a ser 13% al final de cada factura, ¿no? Solo los bienes pagan. Yo pagué el 13% por el teléfono, por los libros, por la botella, pero no pago por los servicios. Yo no pago por ir al dentista privado. Ahí no me cobran el 13% de libros. Esa ampliación de la base tributaria significa agravar ya no solo los bienes, sino también los servicios. La mayor parte de los países en el mundo, países que tienen sistemas tributarios avanzados, efectivamente migran hacia un sistema de IVA valor agregado. Es decir, efectivamente amplían su base tributaria porque permite lo que conocemos como la trazabilidad. La famosa trazabilidad de la que ustedes deben de haber escuchado. En la trazabilidad es en la práctica la capacidad del Ministerio de Hacienda de rastrear toda la cadena de valor. Entonces, en un bien, en un bien, en la silla producida, ella le vende la colchoneta y él le vende la varilla. Los tres le reportan a Hacienda, ¿verdad? Los tres están teniendo ventas, reportan a Hacienda y como también tienen ganancias, también reportan renta. Entonces, Hacienda ve y le dice, bueno, ¿cuántas sillas vendió usted? Mire, aquí está mi impuesto de ventas correspondiente a 100 sillas. ¿Y su renta, su impuesto de renta? ¿Cuánto obtuvo ganancias? Bueno, esta es mi ganancia, pero esto equivale a 50 sillas, no 100 sillas vendidas. Usted me está mintiendo en algún lado, ¿ok? Esa es la idea de la trazabilidad. Hacienda logra hacer un control cruzado de la información, logra darse cuenta de cuándo le mienten, logra además ir captando esas sumas de valor en la cadena que es bien importante en la contabilidad. Y es la famosa trazabilidad es ese control. La gran discusión en el impuesto de ventas es qué dejamos exento y qué no. Precisamente porque la economía no funciona como un robot y precisamente porque los sujetos dentro de esta economía somos personas con condiciones distintas. Por eso es que en un impuesto regresivo, el IVA regresivo por naturaleza no distingue riquezas, a todos nos cobra el mismo 13% aunque ganemos distinto, eso es el regresivo. Aunque este es un impuesto regresivo por naturaleza, la perspectiva social de entender que hay personas detrás de la discusión es la que nos permite decidir a qué sectores grabamos y a cuáles no. Y esa es la gran discusión y el gran meollo en este momento de la reforma fiscal respecto al IVA. En este país actualmente la canasta básica no paga impuesto de ventas, está exenta. Los medicamentos no pagan impuesto de ventas, están exentos. Y los medicamentos tienen una particularidad. El MEI hizo un estudio en el 2015 sobre el comportamiento del mercado de los medicamentos y llegó a la conclusión de que es un mercado en el que hay una alta tendencia a la manipulación de precios. Claro, porque son bienes esenciales, ahí los economistas tenemos un concepto llamado elasticidad. Esa cosa simplemente significa que hay ciertas sensibilidades con respecto a las variaciones de precios de un bien. Si yo necesito la insulina, porque soy diabética, yo tengo que comprar la insulina. Ven, ahí, aunque a mí me cambien el precio, mi variación o mi disposición de compra va a cambiar muy poco, porque en la práctica necesito comprarla. Cuando ya no tenga dinero es cuando no la voy a comprar. Es decir, cuando valga 100 y yo ya no tenga 100 en el bolsillo. Esa capacidad de los medicamentos o esa característica de los medicamentos, que varía según el tipo de medicamento, es la que permite el abuso de los sobreprecios y las ganancias extraordinarias en un mercado. Porque el consumidor tiene que pagar el costo y el precio, incluyendo el margen de utilidad. De hecho, también hay otro estudio en el que se señala que en Costa Rica hay diferencias de precios entre un mismo medicamento, entre distintas farmacias, de hasta el 243%. Y eso solo se explica por márgenes de utilidad y ganancia. Porque está bien difícil que farmacias ubicadas en zonas relativamente cercanas tengan costos tan distintos. Esa es la realidad de un mercado como ese. Entonces, cuando usted le coloca un impuesto a un mercado de esa naturaleza, es un costo que definitivamente va a terminar cargado. ¿Quién? En el consumidor. Y si sabemos que la mujer es una de las poblaciones de salud que, por ejemplo, en salud reproductiva necesita acceder a elementos de planificación, que no debería ser solo la mujer, el hombre y el compañero tendrían que acceder también, pero vamos a ser realistas con lo que sucede en nuestro país. Y en la práctica es que es la mujer la que está teniendo que comprarlos y también en la práctica es que las pastillas anticonceptivas y estos métodos son más caros además que otros métodos de los varones. Entonces, en la práctica es un recargo. ¿En cuál área? Una bien concreta, la salud reproductiva. El acceso de la mujer a poder planificar sobre su cuerpo. En la práctica, eso tiene implicaciones importantes sobre la vida de varias mujeres, de muchas mujeres en Costa Rica. Y también tiene implicación, desde luego, sobre el aparato de salud como tal, porque en Costa Rica ciertamente hay una gran parte de la población que accede a servicios básicos de salud en el sector privado. Y no son solo los multimillonarios. Sabemos que no solo el decir más rico accede de salud básica en el sector privado. Posiblemente muchos de nosotros más de una vez hayamos sido un dentista privado porque teníamos alguna emergencia y tuvimos que hacerlo. O algún doctor o a la ginecóloga o el ginecólogo. Ese tipo de servicios básicos los comparten muchísimos de los sectores médicos de ingresos en Costa Rica. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que cuando nos encarecemos estamos aumentando las brechas de acceso. ¿Verdad? Porque aunque sean clase, aquí le llamamos clase media, eso no es como muy definido. Hay que clase media alta, clase media media y clase media baja. Al final no saben lo que es. Pero los desiles medios, de ingreso medio, que es estrictamente como deberíamos llamarlos, estos desiles medios que están más tirados hacia abajo, no están bajo la línea de la pobreza, pero están sobreviviendo. ¿Verdad? Están sobreviviendo. Entonces cuando encarecemos bienes y servicios esenciales para esos servicios medios bajos, en la práctica estamos aumentando la brecha de acceso. Porque entonces esos servicios, esos desiles tienen menos posibilidades de acceso. Y eso es aumentar finalmente la brecha. Y ni hablar de los 88 mil hogares en Costa Rica que están en condición de vulnerabilidad económica. ¿Verdad? Que son estos hogares que aún no están bajo la línea de la pobreza, pero que están en la línea roja. Y que si usted los mueve, van para abajo. ¿Verdad? Si les mueve costos, precios, ingresos, van para abajo. ¿Ok? Entonces tiene implicaciones en la desigualdad. Luego, alguno de los otros elementos que también viene en el capítulo del impuesto sobre las ventas, es que se graba la materia y los insumos del sector agropecuario. Que es un elemento que no me gusta olvidar o omitir, no importa el tema del que estemos conversando sobre la reforma, porque tiene implicaciones que nos podrían facilitar cuestionarnos el modelo de desarrollo que hemos asumido. ¿Verdad? Es que el sector agropecuario lo abrimos al mercado internacional. Con muchos tratados, no solo con el TLC con Estados Unidos, aunque ese fue el más significativo en cuanto a organización popular y demás. Pero lo hemos abierto al mercado internacional. Y es a ese sector agropecuario que ha venido en decaída, al que le vamos a adicionar un costo. Porque hoy la maquinaria y los insumos agropecuarios no pagan impuesto de ventas. Hay una discusión sobre la canasta básica, con esto voy sonando el capítulo del IVA. Nos han querido decir, bueno, nos han querido decir dos cosas. Uno, que la razón de grabar la canasta básica es para compartir el fraude. Por la trazabilidad, ¿no? Pero hay que entender cómo se comporta el fraude en Costa Rica. Y el fraude en Costa Rica, su causa no es que la leche, el pan y los huevos no estén grabados. Ahora podemos hablar un poquito sobre esas causas estructurales que tienen que ver con el fraude en nuestro país. Y posiblemente ahí los famosos Panama Papers y toda la investigación que estuvo relacionada con eso tienen mucho que contarnos al respecto sobre las redes políticas asociadas al fraude en nuestro país. Esa es una cosa sobre la canasta básica. Y la otra que nos han dicho es que si no la grabamos, sube los precios. Nos han dicho que, vamos a ver, nos han dicho que dejarla exenta haría que los precios aumenten. Eso es cierto, sí y solo sí, no exoneramos toda la lista de servicios, insumos y materia requerida para producirlos. Claro, porque si yo tengo que producir una botella de leche, que está exenta, no paga el IVA porque es leche. Pero la caja de leche sí tiene que pagar IVA. La caja en la que la voy a meter, obviamente es un costo adicional, que yo al final voy a tener que poner acá, en el precio de la leche. Ellos dicen, si estuviera grabada la leche, yo puedo descontar esos impuestos previos. Eso es cierto, todo eso es cierto. Lo que no comentamos es que la moción para exonerar la leche, para exonerar la canasta básica, incluía exonerar la caja de leche, incluía exonerar los insumos, los servicios y la materia prima necesaria y la maquinaria. Entonces, al final no es cierto que exista un acumulado que no se puede deducir del impuesto. El acumulado no existe porque no está grabado. Eso funciona así hoy, ya funciona así. Actualmente los insumos de un bien, de la canasta básica, también están exentos mediante un reglamento del Ministerio de Hacienda. Entonces, exonerar la canasta básica no aumenta los precios en las condiciones en las que se está proponiendo exonerarla, que es exonerarla junto con la cadena hacia atrás. Esas son dos aclaraciones técnicas que vale la pena hacer por ahí para evitar confusiones. Luego, les decía yo, la reforma fiscal tiene cuatro capítulos, ya hablamos del primero que es el IVA. El segundo es el de renta. El segundo título, esos son capítulos del mismo título, por ahí después va a salir, si quiere no sufra mucho con eso porque son como no sé cuántas páginas y son además un dolor de cabeza. Está bien, muchas gracias. Yo lo dejo ahí, cualquier cosa yo le aviso el número página que ya yo me sé dónde están los artículos. Pero el capítulo 2 o el título 2 del impuesto sobre la renta contiene algunos avances importantes. Ustedes me preguntan a mí, de los cuatro títulos cuál es el que vale la pena, considero yo que los avances que hay en el título 2 de renta son aquellos que yo dejaría dentro de la reforma fiscal, los mejoraría o los fortalecería. ¿Qué viene en el capítulo 2 de renta? En el capítulo 2 de renta se propone grabar las ganancias de capital. En Costa Rica las ganancias de capital no pagan directamente renta, pagan las rentas de capital, no la ganancia, no lo mismo. Las ganancias son cambios en el patrimonio, las ganancias están asociadas por ejemplo a la bolsa de valores. ¿Sí? Recordarán el famoso escándalo que hubo porque se intentó aprobar una moción que dejaba dentro de grabar ahora las ganancias de capital pero que no grabaran las de la bolsa de valores. ¿Verdad? Sí se vale grabar la canasta básica pero no toquemos la bolsa de valores. Esas son las perspectivas de política económica que dejan sin sabores en la discusión de la reforma fiscal. Al final el escándalo fue tan grande que esa moción se echó para atrás, había sido aprobada y después se echó para atrás, mucho producto de la presión de la opinión pública. Las ganancias de capital están asociadas a grandes ingresos en su gran mayoría. ¿Sí? Evidentemente cuando hablamos de la bolsa de valores no estamos hablando de la mayor parte de los mortales, ¿no? Ahí está la prensa Coca-Cola, hay empresas y corporaciones con muchísimos recursos que cotizan. Muy bien, ese es un avance importante. Además es parte de la desactualización que tiene nuestro impuesto de renta porque nuestro impuesto de renta está lleno de parches y pedazos que le faltan y precisamente hay que completarlo. También vienen otras medidas importantes asociadas al fraude. El informe de los Panama Papers de la Asamblea Legislativa que se basa en recomendaciones internacionales técnicas de la OTE, por ejemplo, ¿saben lo que es la OTE? ¿Sí? De la OTE, recomendaciones de los BEPS, GAFI, que son recomendaciones muy fuertes en materia de lucha contra la legitimación de capital, el lavado de dinero, fraude fiscal, etc. Incluye todas estas, ¿no? Las toma. Lo que hace de hecho es que las toma e identifica cómo podría incorporar esas recomendaciones en la legislación. Entonces dice, bueno, el informe de los Panama Papers dice, bueno, a ver, el problema, el vacío legal es este, la recomendación internacional para arreglarlo es esta, el texto para solucionarlo es este. Es decir, está escrito el texto para corregir la ley. Tal cual, escrito, de hecho hay proyectos de ley con números de expedientes. Entonces ni siquiera hay que hacer la tarea de escribir la moción, ¿verdad? Está escrita como tal la propuesta de reformas dentro de este informe y en varios expedientes. Muy bien, son cerca de 47 recomendaciones las que hay ahí, las cuales incluyen aumentar la base tributaria del impuesto de ventas a servicios, pero recomienda, el informe de los Panama Papers recomienda no grabar bienes o servicios esenciales. Vean si el fraude no está ahí, ¿verdad? La leche, el pan y los huevos no son el principal problema de fraude en Costa Rica. Yo en algún momento tuve la oportunidad de compartir un espacio con una representación de gobierno del Ministerio de Hacienda le hice la consulta de cuánto se podría haber solucionado el fraude grabando la canasta básica. Y pues si a mí me dicen que se arregla casi todo, tendríamos que ver cómo planteamos eso. Pero bueno, pero no, resulta que no hay un dato. Es decir, no existe un dato de cuánto se va a solucionar del fraude si grabamos la leche, el pan y los huevos de la canasta básica. Y eso es muy revelador. ¿Sí? Sí, sí, adelante. Yo lo que he escuchado sobre grabar la canasta básica es básicamente porque la administración o la forma de controlar es mucho más económica para el Estado que, por ejemplo, solucionar todos esos problemas, ¿verdad? Entonces, es más bien un asunto administrativo del Estado más que la necesidad de la población o el verdadero problema que estamos teniendo. Sí. Bueno, esa es otra discusión también. El fraude en Costa Rica es de 8.22% del PIB. Ajá. Hay otras publicaciones que hablan de que es un 4,6% porque se le aplica no sé qué corrección a ese dato y que no es cierto lo del 8%. Sí, eso muchas gracias. Vamos a ver. El Fondo Monetario Internacional hizo un estudio en el que estima la brecha tributaria en cerca del 4.6%. Ahora, la brecha tributaria no es lo mismo que el fraude. ¿Ok? De hecho, el estudio del Fondo Monetario Internacional dice textualmente en el punto 64 que no pretende estimar la ilusión fiscal. Entonces, ese es un dato que está dentro del dato del fraude. Del 8 hay un pedazo de brecha tributaria, pero no es el fraude fiscal. ¿Verdad? Esa es quizá la parte que se olvida un poco en estas publicaciones sobre el número 4. Pero el número 4 proviene de un estudio del Fondo Monetario Internacional que textualmente punto 64 indica no se pretende estimar la ilusión. Sobre todo la sociedad de la renta, que es además la ilusión más grande. ¿Verdad? Entonces, no corresponde al fraude. Es estrictamente la brecha tributaria, que es una diferencia entre proyecciones. ¿Ok? Ahí hay unos pernicismos, pero no corresponde al fraude como tal. Luego, a partir de ahí, Hacienda a veces ha dicho otros datos, pero no se terminan de poner de acuerdo ni hay estudios metodológicos. El 8.22% es el último dato oficial emitido a través de un estudio metodológico del Ministerio de Hacienda. Y lo pueden encontrar, es público. Si ustedes ponen en Google, incumplimiento tributario Costa Rica, impuesto general de ventas, impuesto de renta, Ministerio de Hacienda, si ustedes ponen eso, incumplimiento tributario, les va a salir un PDF. Y ese PDF es el estudio con la metodología tal cual. Y ese estudio es el último. Ojalá hubieran estudios más recientes, porque habría que ver la evolución en el tiempo. Eso es muy importante en la toma de decisiones. Pero lamentablemente es el último estudio disponible. Y ese estudio habla de 8.22% del PIB. De ese 8.22% del PIB, 5.3. De 8, 5.3. Es fraude en renta. Y el restante 2.8 aproximadamente es fraude en ventas. Entonces, ¿en cuál de los dos impuestos se hace más fraude en renta? Lo cual no es casual. Es el impuesto que permite grabar riquezas más altas, según su capacidad contributiva. Es el más progresivo, por naturaleza. Pero hay todavía más, porque les decía yo, ese 8 es 5 renta, 2 y 8. Pero ese 5 renta, además, se divide en 4 personas jurídicas y 1 personas físicas. Y las personas jurídicas, ¿quiénes son? Las empresas. 4. La mitad del 8, la mitad del fraude fiscal en Costa Rica se hace en impuestos sobre la renta, ¿quién? Las personas jurídicas o las empresas. Y eso es bien revelador. Es bien revelador porque además la composición del fraude es una parte ilegal y otra legal. Porque el fraude fiscal es evasión fiscal, que es ilegal, cuando yo le oculto información a la administración tributaria en el viento. Y elusión, que es legal. La elusión fiscal es un negocio en la práctica. ¿Cómo es legal? ¿Cómo se vale? ¿Cómo está permitida? Hay bufetes dedicados a asesorar a las empresas para decirles cómo pagar menos impuestos. Y se vale. Se vale buscar los portillos dentro de la ley. Ah, por ahí, por ahí usted se puede escapar para que no tenga que pagar tanto. Se vale. Es legal. Y eso significa, de ahí, ese es el momento en el cual el fraude fiscal deja de ser una discusión estrictamente técnica y pasa a ser política. Porque ahí hay intereses conflictuados, evidentemente. Si es un negocio, alguien está ganando con eso. Y, bueno, de hecho, la Universidad de Costa Rica, el semanario Universidad, sacó hace como unos dos meses un artículo en el que hablaba de 21 diputaciones relacionadas a deudas con la Caja o con Hacienda. ¿Verdad? 21 de los actuales diputados que tienen que tomar la decisión de compartir o no el fraude fiscal están relacionados a deudas de esta categoría. Y, obviamente, la discusión no es técnica ahí. Obviamente, ahí hay intereses conflictuados, posiblemente. Eso puede ayudar a explicarnos un poco porque, siendo un problema tan claro, todavía no está arreglado. Porque, además, creo que, a excepción del exdiputado Otto Guevara, que en una comisión dijo en actas que eludir es un derecho y que, además, era ético, más allá de lo ético era un derecho, perdón, más allá de lo ético era un derecho, lo que dijo es ilegal. A excepción de este tipo de pequeños sectores, ¿verdad? Creo que la mayor parte de la población en Costa Rica estamos de acuerdo en que el fraude fiscal es un problema. ¿Verdad? Digamos, como que no está bien que una de cada cuatro empresas reporte cero ganancias. Una de cada cuatro grandes empresas, y casi me toca devolver, yo estudié economía, no podía entender eso cuando leí la noticia. ¿Cómo, siendo una gran empresa, reporta cero ganancias todos los años? Pues sí, no hay que haber sido un genio para saber que pasa algo, ¿no? Entonces, esa es la discusión, es muy política, posiblemente, más allá de lo técnico, sí. Bueno, la última, ya. Sí, sí, no adelantan. Es que también he escuchado que esa parte que usted dice, digamos, que es legal, y que hablan de que… la cosa es que muchos dicen que eso es también limitar el crecimiento y limitar las ganancias y que eso es una injusticia porque el sector productivo de este país es el privado y que nosotros lo que queremos es montarnos sobre el sector privado para quitarles a ellos cosas. ¿Verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es en otros países? O sea, porque toda esta discusión que nosotros estamos teniendo, pero es que en otros países ya están súper avanzadas, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto si es que nosotros estamos hablando sobre algo que estamos muy atrasados o que de verdad nosotros estamos pretendiendo imponerle algo a las empresas creadas y nos estamos martirizando, ¿verdad? A los pobrecitos, ¿verdad? Pero es que no sé. También es una discusión, ciertamente, sí. Porque ahora que usted dice eso, de esto que va, obviamente el que es empresario tiene una mentalidad muy diferente a la que nosotros estamos teniendo aquí. Sí, quizás ahí habría que hacer una diferenciación. No es lo mismo el gran empresario que el empresario de iniciativas más pequeñas. Aquí de lo que se trata es de que el micro, pequeño y mediano empresario paguen según su capacidad. De hecho, micro y pequeña no pagan. Tienen tarifas diferenciadas en renta, muy bajas. La mayoría no llegan al índice, pues al doble. Precisamente porque son pequeños, ¿verdad? Entonces hay que tratarlas con cariño. Es decir, no podemos, de eso se trata la progresividad. El que tiene más pague más y el que tiene menos pague menos. Entonces, quienes insisten en que estas medidas estropean el avance en la producción son casualmente quienes en un sistema tributario más justo tendrían que poner un poquito más porque están en las grandes líneas, ¿verdad? Porque no estamos hablando del pequeño, el micro, el mediano. Ahora, aquí nadie pretende que una empresa cierre, ni siquiera que una empresa se vaya. Esas discusiones de si se va a ir o no a una empresa porque le van a poner un impuesto es una discusión que a mí me recuerda mucho al debate del TLC. Aquí se firmó el TLC e Intel Manufactura igual se fue, con el TLC firmado. Porque lo que sucede es que las empresas toman decisiones empresariales mucho más complejas que eso. Y pues sí, si al final resulta más barato la producción, que lo que significa es que pueden pagar sueldos de hambre en alguna otra parte, pues irán hacia otra parte. Y nuestra pregunta como sociedad, que es un debate que nos toca a nosotros dar y que me gusta mucho la pregunta, y precisamente la reforma fiscal siempre conduce a este tipo de preguntas, es sobre el modelo de desarrollo que escogimos. La reforma fiscal es una política dentro de un modelo de desarrollo con una visión determinada para un grupo determinado. ¿Verdad? No es neutral. Los grupos que las hacen o quienes la defienden tienen o no mayor representación dentro de esa reforma. Entonces, en el modelo de desarrollo que escogimos, además hay que recordar que aquí hay todo un régimen de zonas francas. ¿Verdad? Y que en esta reforma fiscal no se está proponiendo tocar, de hecho nadie está proponiendo tocar el régimen de zonas francas. Vamos a ver, es que lo increíble de esta discusión a estas alturas es que lo que se pide es un poco más de equilibrio, un poco más de decencia, ¿no? A estas alturas lo que se pide es, miren, no queremos quitar el régimen de zonas francas, no estamos pidiéndoles que paguen más impuestos, les estamos pidiendo que lo que tenían que pagar, X o Y, lo paguen. Eso es, combatir el fraude fiscal es pedirle, mire, pague lo que le toca, digamos. No estamos ni siquiera dando un paso hacia un modelo distinto, no. Lo único que estamos diciendo es combatamos fraude y combatamos corrupción, por ejemplo. Hagamos un sistema tributario más justo para que haya un poquito más de equilibrio en esa carga del peso tributario. Eso es lo interesante de este debate. Que despierte, vamos a ver, que despierte un hermetismo tan grande de parte de quienes insisten en que está la salida fiscal cuando quienes proponen alguna salida lo que están proponiendo ni siquiera es un cambio en el desarrollo. Vamos, lo que está pidiendo es un poco más de equilibrio en la progresividad del texto. Les decía yo entonces, para que retomemos un poquito los capítulos y no se nos vaya como el hilo. Capítulo 1, IVA. Capítulo 2, Renta. Les decía yo, de las 47 recomendaciones antifraude, hay incluidas 4, incluyendo las ganancias de capital. Una de ellas fue la famosa norma subcapitalización. Si lo recuerdan, fue una de las grandes discusiones que se dieron. La norma subcapitalización es lo siguiente. Hay un límite, se establece un límite para los gastos deducibles por intereses. ¿Verdad? Si yo soy una empresa y me endeudo, mis intereses son gastos deducibles ante Hacienda en el impuesto sobre la renta. Y pues sí, porque los intereses no es una riqueza que yo estoy generando, más bien es un costo. ¿Verdad? Entonces yo los deduzco. Lo que pasa es que Hacienda se dio cuenta que había algunas trampillas asociadas a eso. Que había empresas que estaban reportando demasiado gastos deducibles y muy pocos créditos. A partir de ahí, bajo criterios técnicos, se establece un límite del 20%. ¿Ok? La propuesta inicial de la norma subcapitalización es un límite del 20%. Miren, yo se los acepto, pero hasta el 20%. Lo demás ya yo difícilmente se lo creo. ¿Ok? ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa tomó ese límite y lo flexibilizó. Es decir, le dio puertas para que se pueda de alguna forma modificar el límite. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, textualmente dice, la administración tributaria podrá considerar este límite según ciertas circunstancias. Y entonces al final es un límite que no sirve. ¿Verdad? Porque tendría que ser rígido para evitar la mentira del otro porcentaje. Y al final terminó lleno de puertas. Entonces, para cerrar nada más la idea de renta, de estas 47 hay cuatro. Una de ellas debilitada, que es la norma subcapitalización. La semana que pasó, en la que se votaron a toda velocidad, recuerdan, a toda velocidad mociones, lunes, martes y miércoles. Entonces, ahí esas mociones de reiteración, que son mociones que fueron rechazadas y se vuelven a presentar. Esas mociones de reiteración, ahí venía una para corregir ese debilitamiento de la norma subcapitalización. Y se rechazó de nuevo. Es decir, el Parlamento ha tenido N cantidad de oportunidades para fortalecer la lucha contra el fraude. Y lo que ha decidido es hasta dónde lo dejó. ¿Verdad? Que hay un par de cosas que hay que conservar, insisto. Que está bien que exista una norma subcapitalización, pero hay que hacerla que funcione. No puede quedar una cosa en el papel que no sirve para mucho. Está bien que se graben las ganancias de capital. Está bien la cláusula antilusiva general. Eso está muy bien. Faltan las otras 43. ¿Verdad? Pero además hay que incorporarlo integralmente sin debilitarlo. Pero además y por sobre todo, la mayor parte de este texto no es el capítulo 2 de renta. Ahí quizás haya mucho acuerdo entre las diferentes partes. ¿Hasta dónde está? Claro, el acuerdo que no hay es continuar profundizándolo. Es hacer realmente un capítulo de lucha contra el fraude fiscal. Hasta ahí no han llegado, no han querido. Pero la mayor parte de esta reforma está asociada a los otros tres capítulos. Entonces, esta es la primera mitad de la reforma. Quizás vos tenías un comentario, ¿verdad? O una duda. Quizás podríamos darle paso a eso. Si alguien no la tiene, me dicen. Y si no... Y pasamos a la parte de gasto. Entonces, si quieren, tal vez podemos hacer la observación. Adelante. Sí, claro. Adelante. 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 No, nada más era... Esa cosa que he escuchado, oíganos, respecto a eso. Y es que algunas personas dicen que eso es estar de apalancamiento a una empresa. Y que supuestamente entre más apalancamiento es más rentable para cualquier inversionista en esa empresa. Entonces, eso era como que eso es precisamente como uno de los límites que decían. Porque entre más deudas, entre más intereses y más gastos, sobre todo por leases o créditos, es más apalancada la empresa. Bueno, también hay una discusión importante. Ahora, lo que sucede aquí es que cuando esos gastos son ficticios, ¿verdad? Cuando estamos hablando de mañas, pues ahí Hacienda no tendría que incluirlos. Más bien hasta pueden darle una imagen equivocada, Hacienda, de la situación real financiera de la empresa. ¿Verdad? Y lo que tiene que ver con préstamos también es bien interesante en nuestro país. Porque los préstamos de micro, pequeñas empresas, realmente son escasos en relación a la demanda que existe. Y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento del aparato productivo nacional es muy incompleto. ¿Verdad? Aquí la mayor parte de las iniciativas nacientes no sobreviven en primero o segundo año. Es una realidad a propósito de la necesidad de hacer que el sector productivo salga adelante. Entonces, definitivamente hay que hacerlo salir adelante. Así no se hace salir adelante del sector productivo. Se hace de otra forma. Pero así no. El tercer capítulo, tercer y cuarto, tercero es el empleo público. En el empleo público vienen recortes a las remuneraciones adicionales, lo que conocemos como pluses. Y aquí nada más hago la observación, el recordatorio de tener presente de quiénes hablan. ¿Verdad? Estamos hablando de las planillas más grandes del gobierno central de la República. ¿Por qué? Porque el déficit es del gobierno central de la República. No es ni del ICE ni del RECOPE. Esos tienen sus propios sistemas financieros, sus propias finanzas internas como una empresa. A veces tienen déficit y hace superávit. Pero estamos hablando del gobierno central, que son los poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elección, el Defensoría, Contraloría. Eso es en el gobierno central. Y las planillas más grandes, como ustedes ya bien sabrán, son los docentes y el cuerpo administrativo del MEP, que es una planilla de docentes, creo que anda por 80 mil, y la planilla total es casi de 90 mil. Son planillas muy grandes. Y la otra es la sociedad de seguridad. Son los policías. Y ninguno de esos dos sectores tiene salarios de lujo. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Los privilegiados en Costa Rica están sentados en una gerencia de un banco ganando 10 millones de colones. No están dando clases en una escuela rural. Eso hay que llevarlo a la práctica, al ABC de lo que nos están diciendo, porque si no nos confundimos. Y también tendríamos que discutir si lo malo es que un docente gane 600 mil colones o que alguien en el sector privado, y ya vimos los gráficos, tengan un salario de cerca de 370 mil colones. ¿Quién puede vivir o sostener un hogar con 370 mil colones? Esa discusión, y a propósito de la calidad de vida de las mujeres y del sector productivo privado, no la estamos discutiendo. Es un debate ausente, del que tendríamos que estar hablando. En este capítulo de Entrón Público se recorta dedicación exclusiva, prohibición. Y ustedes pueden hacer, miren todos los recortes que ustedes quieran en eso. Nunca van a cerrar el déficit así. Numéricamente nunca va a darle 7, ¿verdad? En la entrevista suya, en Canal 7, el señor Melvi, le digo que ese recorte de los que estaban haciendo era para que el primer año no se solucionara, pero que el resto de los años sí. Nunca se soluciona. Vamos a ver, él lo que señala es lo siguiente, el estudio del fondo monetario, al que yo hago énfasis, ahí había muy poco tiempo y yo tenía muchas ganas de decir muchas cosas, entonces no podía decir eso. Pero el estudio del fondo monetario, al que yo hago énfasis, que se llama Opciones para Racionalizar el Gasto Público en Costa Rica, que está en la web, ese estudio dice que el primer año el ahorro por suspender la realidad, recortar dedicación, congelar planillas, congelar salarios, congelar pensiones, el primer año el ahorro del PIB es 0.76% del PIB, el déficit es de 7. La observación que él me dice es, hey, usted oculta información, porque no dice que el estudio dice que en el segundo y en el tercer año va un poco más, ¿verdad? Y su conclusión en el debate es, de hecho el estudio dice que a los tres años se logra el 2%, casi el 2%, ¿ok? Bueno, eso tiene una, vamos a ver, una falacia argumentativa. El déficit fiscal hoy es de 7, suponiendo que ni el déficit ni la deuda aumenten, lo cual no es cierto. Ni aunque nos esperáramos tres años, cerramos ni siquiera el déficit primario por esa vía. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciéndome que llega a 2 el ahorro. Suponiendo que el déficit no se mueve, pero como no estamos arreglando el déficit porque insistimos en no hablar de sus causas reales, ese déficit no va a ser 7, va a ser más. Claro, entonces yo puedo decir, mira, dentro de 20 años eso te ahorra 5. Sí, pero dentro de 20 años, ¿quién sabe de cuánto es el déficit y la deuda si yo no hago nada hoy? Si yo hago algo hoy en temas estructurales de fraude, de corrupción y de sistema tributario progresivo, yo logro recaudaciones y mejoras mucho más útiles, porque en la práctica esas son las causas del problema. Entonces les digo yo, porque además entiendo que el tiempo es limitado, les digo yo, ustedes pueden hacer todos los recortes que busquen en el empleo público, ad perpetuum, si quieren. Nunca van a cerrar el déficit fiscal así. La prueba de eso es que en Costa Rica no es la primera vez que nos hablan de esto. Aquí ya nos hablaron de movilidad laboral, por ejemplo. ¿Y está arreglado el déficit? No, porque esa no es la causa del problema. El cuarto y último capítulo de esta reforma fiscal es el asociado a la regla fiscal, que es del que se habla muy poco, pero la regla fiscal es un paquete de contención de gasto que le dice al Estado-Estado, según su nivel de deuda, recorte. Y le dice, cuando su deuda sobrepase el 60% del PIB, yo les decía empezamos el año con 50, así que les estoy hablando de algo cercano, más a la velocidad de que crece nuestra deuda. Cuando el deuda sea del 60%, congele salarios y congele pensiones. Y además la regla fiscal dice una cosa más. Tiene un capítulo de derogatorias en el que está el famoso tema de los programas sociales. Una y otra vez he insistido en que a los programas sociales no le va a pasar nada. Es parte de la argumentación de quienes defienden el capítulo este de la reforma. ¿Qué dice la reforma fiscal? La reforma fiscal dice, y ahí sí le voy a pedir a la compañera de la computadora, que se vaya por favor, eso debe andar como por la página 80, quizás 78. Dice derogatorias. Y elimina, es antes de los transitorios, y elimina. Antes, antes, ahí subamos, 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 vamos a ver, paremos, paremos, bla, bla, bla. Sí, es un poquito más para abajo. Elimina. Ah, eh, baje un poquito, un poquito. Ajá, un poquito, un poquito. Ahí. Empezó hace un par de artículos arriba. Ese artículo 31, inciso C. Ojo a lo que está diciendo, deróguese, elimínese. El inciso A del artículo 34 de la ley orgánica del PANI. El inciso A del artículo 34 de la ley del PANI es el financiamiento del PANI. ¿Ok? Así es como viene la interrogatoria. Se los enseño para que vean que no es un cuento, es que ahí está. Eliminan la obligatoriedad de financiar el programa. La obligatoriedad no significa que no le van a dar plata. Significa que queda sujeto a voluntad política. Y ciertamente hay un artículo que dice, bueno, pero no le den menos que la vez pasada. Lo que pasa es que la población y las necesidades en los programas sociales cambian. ¿Qué hacemos si el PANI del otro año necesita 150 colores para operar y no 100? Y al gobierno que esté no le gustaría, no quisiera o por la razón que sea decide no darle esos 50 de más. No hay nada en la ley que lo obligue a hacerlo ya. Ese es el gran debate de los programas sociales recortados acá. Son congelados sus recursos y el crecimiento queda sujeto a la voluntad política del gobierno que esté. Y ustedes me dirán si se puede o no confiar en la voluntad política del gobierno en el financiamiento de programas sociales en la historia de Costa Rica. Es que por algo hay leyes. Por algo hicimos leyes como sociedad. Y esa no es la única. Más arriba venía el FODESAF. El FODESAF es el fondo de programas sociales más grande de Costa Rica. Del FODESAF se financia Avancemos, la beca de comedores estudiantiles, gran parte del régimen no contributivo, el IMAS, el INAMU. Se elimina la obligación de cerca de 250 mil millones de colores en la práctica. Al PANI se le elimina el inciso como tal. Si ustedes siguen bajando por ahí, se van a encontrar la de la Universidad Pública. No, ahí más abajo, más abajo. Bueno, por ahí anda la de la Universidad Pública, la de los CENCINAI. La de la Universidad Pública es precisamente, a propósito de la UCR, la que corresponde, según los comunicados de la universidad, a financiar varias sedes, incluida la sede de Paraíso. Y ahí me remito a las firmas de un ADENDUM. Los ADENDUM hay que entender que son acuerdos políticos. Políticos, no tienen rango de ley. Dentro de dos años, tres años o la cantidad de años que sea, tal vez ya no, tal vez ya el acuerdo no existe. Insisto, el problema de esto es que queda voluntad política de un gobierno, cualquiera que sea. Ya no hay una obligatoriedad. Y el mayor disparador del gasto, y con esto voy cerrando, no son estos rubros, es la deuda y el pago de sus intereses. Claro, y la vez pasada me enseñaban en un gráfico que los gastos son más altos que los ingresos. Esa es la definición de déficit, por supuesto, pero es porque tenemos un problema estructural que pasa por un fraude fiscal elevadísimo, unos niveles de corrupción absurdas. No sabemos de cuántos son, pero sabemos que son un problema. Saquen cuentas, trocha, fronteriza, cementazo, casos de alcantel, caja fichera, y ustedes pueden ir sacando cuentas. Y un sistema tributario que todavía no le cobra al que tiene más, como si fuera rico, y al que tiene menos, como si fuera pobre. Todavía no logramos hacer eso. Por eso seguimos teniendo déficit después de tantos años. Y cierro recordándoles que esto hay que leerlo con perspectiva de enfoque sectorial sobre quiénes esta situación impacta con mayor intensidad. Si les decía yo que los hogares bajo la línea de la pobreza, en su mayoría son jefatura femenina. Si les decía yo que la mujer tiene menos ingresos promedios, porque tiene menos salarios o porque no consigue trabajo. Este tipo de reformas nos afectan con más intensidad. Un programa social desfinanciado o congelado en el tiempo, saquen cuentas de los que les estoy diciendo. Estoy hablándoles de Linamo, estoy hablándoles de Limas, estoy hablándoles de programas sociales en los que muchísimas de las personas sujetas del programa son mujeres. Entonces tiene intensidad distinta. Si hablamos de grabar la canasta básica y sabemos que eso es regresivo a propósito de un estudio que ya había sacado el Instituto de Investigaciones Económicas y hoy sacó uno nuevo, hoy sacó uno nuevo. El título que pusieron en la nota, pues es interesante, pero si ustedes se meten a leer el cuadro se dan cuenta de que el de CIL más bajo tiene un recargo de 2.58, que es más alto que todos los otros 8 de CIL que tienen CIL. Es decir, que el más pobre, el más más pobre va a pagar mucho más que el medio, por ejemplo. Ven, es que no importa por dónde lo veamos, los hogares de menores ingresos, más pobres, con la reforma, terminan más recargados. Ese es uno de los grandes problemas de la reforma fiscal. Lo dejo acá. Muchísimas gracias por el espacio y si ustedes gustan podemos pasar algunas preguntitas. Yo no sé el tiempo que queda realmente. Poquísimo. Entonces algunas preguntitas rápidas y yo las respondo súper rápidas. Sí, sí. Gracias. Gracias.